Santuto habló del conflicto con su vecina y sostuvo que se va a mudar. La vecina tiene el derecho de llamar a la policía para que entre a mi edificio, a mi departamento y me saquen en el medio del stream. El stream recientemente se había envuelto en un problema con una mujer que aparentemente reside en un departamento cercano al de él. Vecina que presuntamente se habría quejado por los ruidos que hace el influencer en determinados horarios, cuando está en plena transmisión en directo. En ese sentido detalló que la mujer en cuestión tendría la posibilidad de directamente generar que lo desalojen de la vivienda que había alquilado. Motivo por el cual el oriundo de la plata decidió armar su setup en otro sitio para evitar mayores inconvenientes mientras busca otro lugar para vivir que cumpla con las expectativas que pretende y así poder continuar con sus streams sin problemas. Hechos, hoy no va a haber stream, no me va bien. Estoy organizando cosas porque me tengo que mudar de vuelta porque a la vecina no le caigo muy bien. Así que nada, muchachos, mañana nos vemos de vuelta a las 8. No es mi departamento, no se haga drama. ¿La vecina te echó? No. ¿Pero sabes lo que pasó, chat? Me tuve que mover sí o sí de setup porque me dije, mirá, si yo prendo en mi setup y a la vecina le molesta el ruido, tiene por papeleo y por procedimiento fiscal, tiene la habilitación para que venga la policía y me desaloje. No sé si logran entender lo que les estoy comunicando. A la que yo pego una Max Win, la vecina tiene el derecho de llamar a la policía para que entre a mi edificio, a mi departamento y me saquen en el medio del stream. Porque la vieja parece que tiene a por una grande, yo pensé que a la vecina de la vecina se la podía descansar un poco, joder un poco, debe ser la mamá de un juez o la hermana de un juez. Movió dos fichines y yo si quiero para la semana que viene estoy sin plata en el banco y con la computadora en la calle ahí en Recoleta, que es lo que puede llegar a pasar si yo no me rescato. Entonces dije bueno, meto el setup acá, no me molesta nada, a mi Picasso me encanta, me encanta como pinta. Estoy en otro departamento, pero temporalmente, ¿por qué? Porque tengo que mudarme, este no es mi departamento, estaría buenísimo. Pero esa no es la noticia más importante que yo me mude o no me mude no es una noticia importante para ustedes, es para mí, ¿no? Al fin y al cabo es donde yo voy a estar perdiendo el stream. O sea, aparte también, qué sé yo, como ustedes quieran. La realidad es que lo importante es otra cosa, porque el departamento ya voy a conseguir a la larga, voy a terminar consiguiendo un departamento. No me quiero mudar más, igual. Acá voy a estar hasta que encuentre mi nuevo departamento. ¿Cuál va a ser mi nuevo departamento? No tengo la puta idea. Porque ustedes piensen que yo para mudarme de vuelta necesito un departamento, atentos, ¿eh? Tiene que tener lo siguiente. Poder tener un lugar donde yo pueda streamear sin que me molesten con los ruidos. Poder tener básicamente un internet que me deje streamear y que no sea molesto. Que sea una zona linda, que no sea un chiquero el lugar donde estoy viviendo. Que esté cerca del estudio de Vorterix, de la radio, para cuando yo vaya cinco veces a la semana poder ir ahí y no tener 45 minutos de viaje. Y aparte de todo eso, tengo que tener, pero sí o sí, un lugar lindo y cómodo para estar. Y es muy difícil, amigo. Es muy difícil encontrar algo así. Entonces, como es muy difícil encontrar algo así, me chupan bien las pelotas y voy a terminar mudándome a cualquier lado dentro de poco. Y me van a romper el orto, porque está todo re caro, amigo. Amigo, yo estuve un año para encontrar un dentro que me guste. No, sí, Santi, yo la verdad. Es que a mí me dijeron que venía este en el que estoy ahora, que me están echando por los ruidos. Porque supuestamente los vecinos no existían, eran unas oficinas y podía hacer el ruido que se me cantaba el orto. Eso era lo que me dijo el momo antes, que yo me mude. Resultó ser otra cosa, entonces, bueno, a la mierda me tengo que ir. Debería, a ver, si es por yo querer, chicos, yo mañana me mudo a mi casa donde vivo en La Plata. O me alquilo una casa donde yo vivo en Gonet y me despreocupo de la vida por unos días. Por unos años, en realidad. Pero, ¿saben lo que pasa? Tengo que ir a la radio cinco veces a la semana. Y te soy sincero, no tengo ganas de viajar una hora de ida, una hora de vuelta para hacer dos horas del programa cinco veces a la semana. ¡Me mato! ¡Suscríbete al canal!